La hoy presidenta municipal todavía está en licencia, pues salga con que no hubo encuesta. Y eso lo dijeron desde arriba del partido, como muchos de acá de Puebla, pues eso sí es muy lamentable. Yo me pronuncio para que el camino de los partidos políticos sea la legalidad en sus procedimientos internos, cualquiera que sea, y para ello la dirección nacional debe ser garante de la legalidad, no solamente del liderazgo político, de la legalidad. Entonces, los partidos políticos tienen que tener esa condición de que sus direcciones garanticen la legalidad. Y en la legalidad va que las definiciones internas sean de acuerdo a los procedimientos y que la designación de candidatos o candidatas sea la que corresponda a formas de evaluación. Si no, se vuelve eso una discrecionalidad absoluta. Me pronuncio por eso. Hay que este asunto siga su curso, que lo resuelvan las instancias jurisdiccionales y las decisiones que tomen las instancias jurisdiccionales serán las que van a...